... Tenemos un informe de la unidad de investigación de América Televisión y Canal N que justamente tiene más bien alcances, detalles de la relación de la actual Procuradora General de la República, la señora Caruajulca, y nada menos que con el hermano de la Presidenta, Alamos de Niconor Boluarte. Dina Boluarte, la Presidenta de la República, podría estar involucrada en lo que sería un intercambio de favores. La empresa Construcción e Infraestructura Integral Responsable, SAC, propiedad del hermano de la actual Procuradora General de la República, María Caruajulca, se habría encargado de pagar los gastos del Seguro Social de la trabajadora del hogar de Dina Boluarte y ésta, a su vez, como Presidenta de la República, firmó la Resolución Suprema restituyendo a María Aurora Caruajulca en el máximo cargo de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría Pública del Estado tiene como misión, como reitero, que es muy importante recalcarlo, la defensa jurídica del Estado. Dina Boluarte recién asumió los gastos del Seguro Social de su trabajadora del hogar en marzo último, después que la Fiscalía y la Policía allanara su casa por el caso Rolex. Los registros de esa luz lo reveló el programa Beto a Saber. Lo que no se sabía hasta ahora es la relación que existe entre los Boluartes de Garra y los Caruajulca-Quispe. Todo ciudadano, todo titular, toda persona que tenga conocimiento de un acto funcional, de un procurador irregular, ilícito, tiene todas las puertas abiertas para comunicarlo. La actual Procuradora General de la República, María Aurora Caruajulca, trabajó junto a Nicanor Boluarte, el hermano presidencial, en la Municipalidad de Comas, en 2019, durante la gestión del alcalde Raúl Díaz Pérez. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Nicanor Boluarte fue uno de los funcionarios de confianza de Raúl Díaz, entonces alcalde de Comas. Lo designó como gerente municipal en enero de 2019. Meses después, en julio de ese año, se contrató a María Aurora Caruajulca como Procuradora Pública Municipal. La gestión del alcalde Raúl Díaz Pérez, de esta manera, la actual gestión municipal continuará articulando proyectos que mejoren y beneficien a los jóvenes del distrito. Años después, la empresa El Hermano, de María Aurora Caruajulca, se encargó de pagar el Seguro Social de la Trabajadora del Hogar de Díaz Pérez Pérez. Sidenta firmó una resolución suprema, restituyendo a María Aurora Caruajulca como Procuradora General de la República. Tenía mucha amistad con Perú Libre, y cuando yo formé mi bancada, fue con la anuencia de ellos, en el mejor momento que estaba el partido. No cuando está en embajada. Entonces yo ahora, como mi bancada se ha roto, se terminó, entonces tenía que decidir a donde emigro, para tener derecho a bancada, y tener derecho a poder presentar proyectos. Y en ese sentido, que me parece a mí lo más lógico que era volver a, donde el partido de Vladimir Zarrón, y estoy trabajando a partir de ahora, vamos a presentar el proyecto de ley, y no hay, para mí, ninguna variación. Porque me han invitado, eso sí tengo que reconocer, y agradezco tanto a la gente que me ha invitado de Acción Popular, de Podemos con Luna, me ha invitado Sánchez también, y toda la mayoría, no, porque conocen que yo soy un hombre independiente, yo soy un invitado, también acá en Perú Libre, vine como invitado en el partido, y sigo como invitado, de tal manera que yo no soy una persona dogmática, y voy a colaborar en mi experiencia que tengo. Vladimir Zarrón celebró mucho públicamente su ingreso. Sí, somos muy amigos, además se nos reconoce mis capacidades, que son modestas por cierto, pero ustedes verán, la comisión que manejaba la educación, ha sido la más alta en productividad, y la más querida, desde luego, según me han dicho saber en el Congreso, porque la situación de Zarrón, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que ahí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie. ¿Y la policía también? Pues desde luego, pero ¿cómo? Si yo marco a Zarrón ahorita en este momento, Zarrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos tienen también el número original del señor Zarrón, y todo el mundo habla con él. ¿Se comunica con él? No siempre, pero siempre me llama. ¿Pero en este último tramo? Ah, lo llama. ¿Se ha comunicado con él? No hay ningún problema de comunicarse. El problema es, ¿por qué la policía no lo llama? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Claro, pues. ¿Qué es lo otro? La dejo a la imaginación, pero dice que no lo es bueno. ¿Qué es lo otro? Bueno, declaración entonces de José Balcázar, mantiene, según la versión del congresista de Perú Libre, el mismo número, de ese número lo llama. ¿Por qué la policía no hace eso? ¿Por qué la policía no lo llama? ¿Y por qué no hace su trabajo? Es lo que ha dicho el parlamentario José Balcázar, presidente de la Comisión de Educación, estuvo en Perú Libre primero, se retiró y ha regresado porque lo llamaron, dice. Bueno, y él al final, claro, cuando ya estaba con todas las palabras de Serrón y la idea de Serrón, se retiró y prefirió irse. Pero ya nos había soltado la declaración respecto a lo que pasa con esta nueva comunicación de un congresista de izquierda de Perú Libre, que en este caso, a diferencia de los otros, que se ha visto pruebas, se ha visto WhatsApp, y demás, sí señala que Serrón, desde su mismo número o el número de siempre, se comunica y lo llama.